Sef, ¿te gusta tu mascota? Ah, sí, quiero que quepa entre las sillas. No, no pasa nada, no pasa nada. Tú la controlas, ¿no? Ella, sí. ¿Ya viste? Se siente medio aquí, los sillas de abajo. Obviamente no se corta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien hecho, bien hecho, Rocco. Muy bien. Gracias por limpiar. ¿Sef? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Déjalo, hijo. Deja que Rocco se vaya a su casa. Gracias. Gracias. Escapa, Rocco. Escapa. Gracias. Deja pasar el arroz con lemon. Gracias. 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 Ven por acá Sebastián Ven Ven No puedes dirigir a tu estar Sebastián ¿Dónde? ¿Rocco no puedes dirigir a tu estar Sebastián? No No, Sebastián Ya Ya Rocco no quiere trabajar Déjalo, Sebastián Sebi Sebi, no seas malo con Rocco No 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 Aspira, mueve, 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 eso, eso, muy bien. Muy pronto y él no está listo, su pancita está... Sí, pobrecillo, pues él probando. No le desagradaba, se lo pasaba. Sí, entonces... Sí, no, fue mucha angustia. Fue mucha angustia, pero bueno, ya está bien, ya está contenta, está sonriente, está haciéndolo de siempre y ahorita está aquí jugando con el robot, arroz no era una buena idea y este... Pero ya, ya está bien, ya es lo bueno que... Porque sí fue mucha angustia, pobre, ya los últimos días empujaba, empujaba, empujaba y sí, con el... Con el suportorio en media hora ya estuvo bien. Y ya, ese día durmió un montón, este, descansó. Descansó, pues sí, ya le... ya sacó de su pancita porque yo creo que ni podía dormir como debe ser. Sí, no, pues yo creo que como uno, ¿no? Pues cuando se... se estreñe uno. Pues sí. Este... Sí, uno de adulto, me agrade, si llega a sentir tan feo, digo, cuando le llega uno se ve, es algo tan feo. Imagínate un bebé. Sí, pues que apenas está empezando y que apenas, este, su cuerpo va conociendo. Sí, y personas que están vacunadas, aunque estén vacunadas también les está dando la... el COVID. Sí, pues la única diferencia es que no se... no se mueren. ¿Qué? No, que es menos. Sí. Que se tienen que quedar en su casa y todo, pero también se ponen bien matas. Sí. Y luego, pero lo más... es que los niños, imagínate. Sí, y luego para cuando, a fines de agosto, ya se abren las escuelas y pues vamos, yo no tengo idea qué va a pasar. Sí, no, eso, eso, eso es una bomba de tiempo que se vayan a juntar en las escuelas porque pues los que están vacunados con los que no están vacunados, con los que apenas se van a vacunar, con los que no. Sí, los que sí están vacunados, supuestamente, son los que no. Sí, ya, ya la digital baby. Sí, con libros alrededor de ti, en la casa. A casa y a fuera de casa. Ah, yo no estoy... Se mueve, Sebastián, se mueve. Es una foca. Foca, es como un perro, es como un perrito. the catogo, la catogo. The catogo, la catogo. No? Ok. Thank you. Oh, me llame sus ojos. Son los ojitos bonitos. ¿Qué quieres? ¿Prende el botón? ¿Prende el robot? ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! No parece sorprendente que él estuviera en un luposo lugar de descanso final. ¡Rafa! ¡Qué bueno que ya te sientes bien! Estábamos preocupados por ti. Dile, ay, estoy aquí te creando ¿No quieres que te escriba algo? Dile, tío Rafa, ya quiero conocerte Dile, hola, tío Rafa Hola, tío Fox Neko, tío Dale besitos, mándale besitos a tío Rafa Una salicida No lo vas a soltar, eh Pues déjalo No, no está mordiendo ¿Te gusta tu pera? Era para la pancita Come tu pera Llegas tú y arranca el programa ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue gradual? Bueno, de entrada es contar con las personas adecuadas Que el staff con el que nosotros iniciamos A ver, Sebi ¿Qué encontraste? No, nada ¿Cómo manipulas esa interfaz? Es una interfaz de usuario Es una interfaz Pero no tienes optics ¡Va, va, va, va! Yo haría lo mismo Vamos, hijo Vamos, hijo mío ¿Qué feedback tienes ahí? Nada Nada, ya la apagaste Pero nada pasa Porque tiene que estar la puerta cerrada, hijita A dormir, Sebi A dormir Eso Eso Muy bien, Sebi No la tires Se cayó una Se cayó una Muy bien Eso Muy bien, Sebi Muy bien, hijo Qué muchacho tan bueno Ay, saca su ropa de la lavadora Para que la sequemos Muy bien Ya casi Ya casi está todo ¿Ya no hay más? Muy bien Ahí, eso Se cayeron, hijito Pásamelos, mi amor Eso No, ese no Eso No, eso no 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 No, eso no